Estamos a jueves, ¿qué significa eso? Día de nueva serie rotativa en Forza Motorsport. Después de estar estos últimos 7 días con los Fórmula 1 de los años 60, donde salió todo espectacularmente bien, me temo que nos vamos a mantener en esta década e incluso vamos a bajar un poco más. Y es que a partir de ahora que tenemos coches de Le Mans de los años 50 y 60. Ay, Dios mío, a ver qué sale aquí. Bueno, pues aquí estamos en el menú principal. Vámonos a ver cuál es la primera que nos va a tocar hacer. ¿Dónde vamos a debutar? Y aquí está la serie. Series deportivos vintage Le Mans. Duración media. Y nada, vamos a ver qué coches tenemos disponibles años 50 y 60. Y mira qué apropiado. La primera que nos toca dentro de 26 minutos es el Le Mans. Y encima puede ser en lluvia. Puede ser un debut absolutamente maravilloso. Tres vueltas aquí, que serán 15 minutos más o menos de carrera. Lo veremos en breve. Lo primero es ver qué coches tenemos disponibles. Vamos a ver cuántos hay. Nos unimos al evento. Y tenemos un total de... De 6, 8, 10, 11, 12 coches. 13, 14, 15, 16 coches diferentes. 16. ¿Por dónde vamos a empezar? Aún tenemos un buen rato para que empiece esta prueba, así que seguramente me compre un coche. Al azar, lo pinte y nos vamos a practicar. ¿Cuál pillamos de esto? Bueno, primero vamos a hacer, como siempre, la lista entera. Aunque aquí voy a estar un buen rato. Empezamos. Aston Martin DB4 GT Zagato de 1960. Aston Martin DBR1 de 1958. Ferrari 250 LM de 1963. Ferrari 250 GTO de 1962. Ferrari 250 Testarosa de 1957. Ferrari 500 Mondial de 1953. El más viejo hasta ahora, al menos. Jaguar E-Type de 1961. Jaguar D-Type de 1956. Maserati tipo 61 Beard Cates de 1961. Maserati 300S de 1957. Maserati A6G CS53 Pininfarina Berlinetta de 1953. Casi nada con el nombre. Mercedes-Benz 300 SLR de 1955. Nissan R380 II de 1967. Porsche 718 RS 60 de 1960. Shelby Cobra Daytona Coupé de 1965. Y Shelby Cobra 427 SC de 1965. Bien. ¿Cuál me compro? ¿Cuál me compro? ¿Cuál me compro para empezar? Lo dicho, completamente a ciegas. Pues va a ser porque no... Venga, un 250 GTO del 62, por ejemplo, ya está. Mismamente. ¿Cuánto vale? 152.000. Nada, baratito. Este que es absolutamente horrendo, ¿no? Sí, ¿no? Tiene buena pinta. Yo diría que sí, el más apropiado. No quiero uno rojo y ya está. No quiero algo normal. Algo que sea lo de siempre. Así que este tiene muy buena pinta. Sí. O incluso este. O incluso este. Venga, cambiamos. Pillamos este de Official Classic. Se llama el creador. Perfecto. Para mí. Y así es el coche. ¿Gusta? Sí, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Se ve bien. Aunque la parte de atrás es negra. Excusa perfecta para que la gente lo vea. El coche. ¿Eh? ¿Y ferene tarde? No sé yo. Sí va a servir de mucho. Pero bueno. Esto es lo que hemos elegido. A ver cómo funciona en pista. Hmm. Hmm. Ya veréis. Ya veréis qué maravilla. Bueno, venga, vamos. A ver cómo va esto. De momento la arrancada bien. Todo en orden. Hasta que lleguemos a la primera frenada. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo voy ya levantando. Uno por fuera. Los de atrás frenando. Bien. ¿Y delante qué? ¿Y delante qué? ¿Cómo lo hacemos? Vale. Bien. 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 Frenamos. Bueno, ha sido mucho más decente, pero mucho más de lo que esperaba. Pero mucho más. Ay, ay, ay. No, no, no. Mercedes. Mercedes, por Dios. No, no. Pero, 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 frena. Hijo mío. De atrás. A menos que me evite. Vale. Uno haciendo drift. No, no, no. Ay, Dios mío. Otro más haciendo drift. El Shelby. Frenamos, 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 frenamos. Vale. Estos dos matándose de forma. Pero, pero. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Pobre Shelby. Pobrecito. Oye, déjame en paz, que yo no he sido. Hay que frenar ahora, chicos. Hay que frenar. Hay una curva que hacer, ¿vale? Muy bien. Pero, no, 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 no te quiero matar. Ahora ha hecho bien la curva, él no, y no podía hacer mucho más ya. Vale. P17, señores. Lo tenemos hecho ya. Vale. Se viene la primera frenada seria. Yo voy a intentar, creo que, apartarme a la derecha, ¿vale? Y ver lo que sucede por delante. Que ya os digo. Que no sé yo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es mi idea, de verdad, ¿eh? Cuando vea las dos casas de la izquierda y lleguemos a la segunda, empezar a frenar. Aquí están. Una, dos. Yo freno ya. Pues, oye, no, no. Estamos aquí yendo. Pero, hijo mío, ¿no ves al coche de delante? De verdad. Pero, pero no le ves. Pero no le ves. Pero no le ves, este. Que no ha frenado. A mí me ha levantado por detrás también. Vale. Voy por la izquierda. Increíble. No, no me corre el coche. No corre. Joder. Qué desastre. Hola, 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 hola. ¿Pero cómo corre eso? ¡Madre de Dios, tú! Venga, hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Me encantaría ver dónde frenar aquí, pero... Dios que la verdad... Aquí. He frenado muy pronto, he frenado. He frenado muy pronto. Bueno, oye. Pero he frenado. Que no es poco. Vale. Blacito a este señor. Aparte de este señor que me acaba de... Me hechado, ¿eh? No pasa nada. Esto igual es en primera, no en segunda. Vale, todo bien. Todo bien, todo bien. ¿Eh? Todo bien. Vamos, ¿eh? Estamos poco a poco pillándolo. No me metáis prisa. Mi coche corre. El Shelby no. Uy, Dios mío. Pobre Shelby. No corre en recta. Y aquí en Le Mans... Si el coche no corre en recta, igual frena mejor que yo. No te digo que no, pero vamos. Hablando de frenar. Hablando de frenar. No lo paro. 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 No, 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 no. Lo paro, lo paro, lo paro. Primera. Ahí está. Ah, pues sí lo he parado. Lo hemos parado. Precaución adelante. Sí, a la izquierda hay cosas. A la derecha, vámonos. No. Vale, para aquí. Madre mía. Menos mal que había Agustín ahí. Bien. ¡Ey! No matéis. Vale, vámonos ahora a Indianapolis. En breve. Hay que empezar a pensar en frenar. Vale. ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Au! Pero, pero en serio, en serio, en serio. No será... Yo creo que es el mismo de antes, ¿no? El mismo. Que no veía un coche en la curva. Yo diría que sí. Tal Max. Bueno, se llama Max. Esto es posible. Pero, pero, pero... Vamos. Pero, 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 pero... ¿En serio? A ver. Bueno, hay Agustín, así que me puedo meter aquí y no pasa nada. Dios santo. Dios santo, qué maravilla de videojuego. Venga, vamos, seguimos. Seguimos, todo bien. P21. Ay, Dios mío. Y aún así está siendo más decente de lo que esperaba. No lo digo de broma. De verdad. Después de hacer un par de curvas en lluvia, pensaba que iba a ser peor. Me parece que opciones de top 10... Está, está un poco complicado, ¿eh? Me parece a mí. Está un poco complicado. Bueno. Venga, vamos a las curvas por Y. Donde nada va a salir mal. Vale. Metemos segunda, tranquilamente. Ay, 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 ay. Este señor le pasa por fuera. Le echa de nuevo. Vale. Ok. Ok. Coche lento delante. Ay, Dios mío. Con skin de Red Bull. Bien, bien, bien. Todo en orden. Todo en orden. Ahí está, ahí está. No, 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 no. Qué mal sitio. ¿Dónde me he metido? Bueno, me he metido ahí. Red Bull, hay un coche a tu derecha. Perfecto, increíble. Este señor se va a cuenca. Ay, Dios mío. Justo me lo voy a encontrar aquí. Justo. A menos le paso. A menos le paso. Vale. Creo que no va a haber que parar, diría yo. Sigo sin sanciones, de los pocos. Vale. Hay que frenar. Hay que frenar. No, boxes ya. Qué, 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 qué narices. Uy, detrás. Uy, 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 lo que ha faltado. ¿Para qué? Lo que ha faltado, por Dios. Hay que hacerla, chican. Hay que hacerla, chican. La cito. Brutal. Vale, venga. Vámonos. Tía, no me acerera esto, ¿eh? No, me temo que a cambiar de marcha pierdo un montón. Pierdo un montón. No pasa nada. P-17, estamos on fire. No te quiero matar. Está frenado. Uy, está frenando mucho antes de lo que debería. Aunque bueno, mejor eso con lo contrario, ¿no? Realmente. Por fuera, por fuera, sí. Por fuera. Te digo yo dónde voy. Ahí, ahí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bien. Me ha repetado el hueco. Vamos. P-15. Seguimos mejorando. Llegar el top ten no es imposible, ¿eh? A pesar de todo. El P-11 está ahí. Lo estamos viendo. Y yo no voy a parar. Vamos, hay gente que ha parado, pero la primera vuelta no tiene sentido. Con mucho que se gaste rápido esto, la primera vuelta no sé yo. Vale. Estoy haciendo doritos. Bajando 8 segundos el tiempo de antes. No, 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 no. No, no me des. He levantado. He levantado todo el rato yendo por fuera. Todo el rato. Vete a tomar por saco, anda. Todo el rato. Desde que me iba a salir, estaba levantando. Ya no puedo decir que soy el único sin sanción. Aunque el de adelante tiene 6,9 segundos, ¿no es? Yo a tanto no llego, me temo. Vale, venga, ¿eh? Aún así, creo en el top 10. El primero me saca 35 segundos. Creo en el top 10. Vale, aquí hemos frenado después de las primeras casas, ¿no? Hemos dicho. Pam, pam. Ahora. Mira el de delante, mira el de delante, mira el de delante, mira el de delante, mira el de delante. Mira el de delante, pura fantasía. Pura fantasía. Bueno, adelantado. Vale. El de 14. El P10 está ahí. A ver, le vemos. Mira, el de delante sin sanción. Life 882. Igual es el único que queda sin sanción. Venga, frenada con calma. Con calma, bien. El de delante se va largo. Muy largo, de hecho. Muy largo. Va a tener sanción de kilómetros mil. Al que no tenía, igual tiene ahora. A ver. Ya está, con sanción. Ya está, otro más. Y el tema de cambiar ruedas no va a hacer falta. Está lloviendo demasiado. Si lloviera menos vale, pero es que está lloviendo mucho y se están desgastando muy poco para hacer este juego. Eh, no hace falta cambiar. Tampo que pare de llover de golpe. Venga, eh. Sigo creyendo en el top ten. Vale. Creeré más si soy capaz de frenar aquí. No, no, no. Te quiero matar. Se va largo. Precaución delante. Yo muy muy largo. Yo muy muy largo. No él, yo. Él lo ha hecho bien. No, no. ¡Ay! Bueno, he tenido que levantar un poco para esquivarle, pero al menos. Vamos, eh. 35 segundos el primero. Le pillamos. Le pillamos. Si para tres veces en boxes, le pillamos. El top ten está ahí. Creo que son tres ahí, ¿no? Ahora. No, son dos. Son dos. He puesto antes precaución delante. Digo, igual hay alguno ahí estampado. Vale. Importante hacer esta curva a ser posible ahora sin mirar al muro como antes. Importante sería. Nuestro top ten. Sí, son tres, eh. Hay uno ahí. Ay, Dios mío. Hay que frenar, hay que frenar, hay que frenar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Lo paro, lo paro, lo paro. Y ahora sin que nadie me reviente, espero. Bien, bien, bien. Ahí está el top ten. Nuestro objetivo. Nuestro objetivo. A ver si alguno para. Está dejando de llover, ¿no? Diría yo. O llueve menos ahora igual, un poquito. Ojo, he peleando esto, ¿eh? Uy. Vale. Vamos, eh. Vamos. Se puede. Se puede hacer esto. Lo primero en esta vuelta no me está sacando más tiempo. Me ha sacado 35 segundos en la primera vuelta. ¿Por qué será? Ahora más o menos estamos igualados. Pero me temo que 35 segundos no voy a recortarle. Vale, vámonos a la Sporje. Vámonos a la Sporje. Como segunda. Sí, está lloviendo mucho menos, ¿eh? Sí, sí. De hecho, está. Diría que ha dejado de llover. ¿Paramos? ¿Paramos? No hay ruedas de seco. Bueno, son todas iguales, quiero decir. No, no, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Al final iré parado, pero creo que va a merecer la pena. Es que esto se seca así, pam. Se seca así de rápido esto. Pero no, 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 no voy a parar. Uy, estos dos. Bueno. Es un puesto gratis. Delante uno con sanción. De verdad, ¿habrá alguien sin sanción? Me encantaría, ¿eh? Verlo. Lo veremos al final. Yo creo que no. No voy a parar, ¿eh? Me da igual. Yo no paro. Delante paran algunos. Yo no, yo no, yo no paro. Me freno ya. Ay, 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 ay. Que vamos a perder mucho, creo. Delante ha parado alguno, pero creo que no tiene sentido, ¿no? No sé. Aún sigue habiendo bastante agua en pista. Bueno, usted es delante. Vale, ha parado ahí. Ese es el que hemos visto. ¿Solo ese ha parado? Sí, parece que es el único que ha parado. Bueno, vale. Venga, eh. Visto uno detrás con ocho segundos de sanción. Ocho segundos. Va a pasar este hombre que claramente va más lento. Míral de delante, míral de delante. Lacito, lacito he hecho ahora. Lacito. Reciona. Ay, pierde mucho en el cambio de marcha este coche. Estoy aquí, estoy aquí, ¿vale? Estoy aquí. Estoy aquí. Ahí está, ahí está. Sí, señor. Dejando hueco los dos. ¡Oh, increíble! Ahora, 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 esta pelea. Limpieza. Vamos. Vamos. Mira. Uy, delante. Que está el top 5 ahí. Que no es broma. Que está el top 5 ahí. ¿Cómo? Esto. Inesperado, ¿eh? No, 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 no. Buah, pero es matador eso. En la salida de la recta. ¡Oh, es matador este fallo! Y más porque viene aquí el señor este. Que bueno, a ver, ese tipo es claramente limpio, pero claro, si te quiere adelantar, que te va a querer adelantar, pues tú, Ururú. Diez segundos delante, Ururú. Aún llove algo, ¿no? A ver si se ve. Sí, aún llove un poco. Sí, no, no ha dejado de llover, ¿eh? Llove menos. Defendemos, defendemos. Ay, Dios mío, no te vayas largo, por favor. Precaución. Bueno, 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 bueno. Bueno, ese no va a molestar, ¿no? Porque es fantasma. ¿Otro más se ha matado? No, no sé, al final hacemos top 5, ya verás. Deku, mira, delante un Deku. Este era el de los ocho segundos. Puede ser, ¿eh? Y voy a acabar quinto. Sí, esto está igual, porque el quinto tiene 9.8 segundos de sanción. Joder. Recordad de dónde venimos. Ay, Dios mío. Bueno, detrás, alguno igual ha cambiado ruedas, pero no... Por mucho que las nuestras estén ya las de atrás, turururú, va a ser suficiente. Bueno, vamos a ver, que igual el cuarto también tiene 10 segundos de sanción. Aunque ni lo veo, así que no sé. ¡Uy, hay que frenar, hay que frenar! Hay que frenar. Vale. Bien, ahora esto ya está mucho mejor. Se controla mucho más, ya no derrama tanto. Ok, menos agua en pista, vamos. Lógicamente. Vale. De delante está, a ver, a 4.8, así que tengo 5 segundos de margen. El tercero, vamos. Ni idea. Tercero y cuarto ni las veo, así que eso. El podio va a ser que no, ¿eh? Por mucha sanción que tengan, va a ser que no. Y detrás, pues bueno, pues está a 5 segundos un señor. Así que en principio, con no liarla, me debería valer, creo yo. El tema es no liarla. Bueno, y ahora lia a este señor, que ya me da igual, porque le iba a ganar igual. Mira, ahí está el cuarto. Ahí está el cuarto. Pero claro, hombre, si tiene 10 segundos de sanción como este, sí, igual podemos hacer algo. Vamos a intentar acercarnos, nunca se sabe cuándo puede haber algún regalo. La pena es que no tengamos pelea real con este, sinceramente. Preferiría que no tuviera sanción él, para que sea pelea real. Pero oye, con todo lo que está habiendo aquí, a saber, al llegar a meta, ¿qué pasa? ¿Y el DQ por qué sigue corriendo? Asumo que es, está defendiendo de un fantasma el quinto. A ver, ¿eh? Venga, ¿eh? Me quedé frenando. Será la IA, digo yo, este señor. Ahora. ¡Uy! Ahora más sanción va a tener ahora, ¿no? Diría yo. Se ha saltado la curva entera. Ahí está, 10 segundos. El cuarto está ya, 10 segundos fácilmente. No 10 no, pero 7 y 8 sí. Vamos. Ay, Dios mío, el fantasma. Ruedas, desgaste moderado. Ojo, le pasamos en pista. El de adelante tiene, nada, dos segundos de sanción. Algo me dice que no, ¿eh? Algo me dice, uy, las ruedas, ¿cómo van a llegar ahora? Cuando se ha secado esto, terrible. No viene nadie detrás, ¿no? Espero. Con, porque las últimas curvas, con estos neumáticos, ojo, ¿eh? Bueno, espero que este no me haga ningún tipo de drama. Confío, deseo. Ah, parece que va bien. Es que aquí, la verdad, suma sanciones por saltarte curvas muy a lo bestia y tiene sentido. Pero con esta combinación es fácil hacerlo. Venga, si le quito 4 segundos de media al de adelante en estas curvas, le gano. Fácil. Fácil, fácil y sencillo. Calma. Estoy yendo parado ahora porque las ruedas, hay que no dan para más. Uy, uy, uy. Casi lo pierdo. Casi lo pierdo, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Pues le he quitado un montón al de adelante, Eh, eh, espérate. No, no, a ver, no lo voy a quitar dos segundos. O sí. Espérate, espérate. Espérate. Juégatela. Juégatela. Espérate que puedo llegar. Vamos. No, porque tiene 4 segundos. Sí, ha tenido más sanción. Le gano. Le gano, sí. Acabado cuarto. Ha tenido más sanción al final. Ahí está. P4. Bueno, increíble. Espectacular. Y, mira, uno sin sanción. Boxe. El primero, madre mía, qué barbaridad. Bueno, vuelta rápida a la mía ha sido más rápida, un poco más, que la del primero. Estos no quiere decir que no tengan sanción. DQ evidentemente es porque tienes 12 segundos de penalización. Simplemente no aparece nada. De hecho, mira, 10 han tenido estos. 10 sanciones. Y DNFs, pues, porque han hecho alt, alt F4. Pero sí, este señor parece que es correcto. Simplemente es el único que no ha hecho sanciones de momento. No, ya ha llegado, P12. Bueno, pues oye, hombre, creo que hay mayoría de type de Jaguar aquí. Primero, tercero, quinto, séptimo. Qué bonito. Ahí está el P4. Espectacular. Espectacular. Apenas que me pierdo el podio. Pero, viendo lo de la primera vuelta, oye, not bad. Y este ha sido nuestro debut en esta nueva serie. Ha sido divertido, desde luego. Esa primera vuelta, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? De verdad, a pesar de que yo he estado mirando a donde no debía, me lo esperaba peor. Y después, no sé cómo, P4, cosas que pasan. Bueno, pues oye, a ver qué tal esta semana. La de los coches de F1 antiguos de la semana pasada, bueno, nos dio alguna que otra alegría, no mucho, pero algo vimos interesante. La gente se quejaba mucho de que eran coches muy difíciles de manejar. Estos son más manejables dentro de lo que cabe. Y nada, a ver qué nos depara esto los próximos días. Si os ha gustado esto, un me gusta, si no, un no me gusta. Muchas gracias. Adiós. Bye, bye.